Debate interno en el Barça, Neymar o Kylian Mbappé, esta es la información que saca Mundo Deportivo, el interés para el brasileño sigue siendo, sigue perdón, sin generar consenso total a nivel de directiva y ahora ejecutiva y miembros, etc, 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 que bueno, que prefieren al francés, que Mbappé pues es más joven, tiene más gol, etc, además, pues Mbappé no genera la división que provoca el brasileño en la masa social culé, es decir, en definitiva, lo que quiere decir la información es que el Barça pues está, como decirlo, está pensando en la alternativa de Mbappé, es decir, está pensando en que si vamos a ir a por un jugador del PSG y si hay altas probabilidades, porque bueno, con lo de Neymar habrá que ver cómo va la temporada, pero hay probabilidades, vamos a poner, menos, pero sigue habiendo probabilidades de que el PSG pues diga no a la oferta al Barça por Neymar, pues lo que iba a decir, que dispuestos a que digan que no por Neymar, pues dentro del club, lo que dice esta información es que para eso, o sea, para ir a por Neymar y que vuelvan a decir que no, pues lo que ahora mismo lo que están debatiendo los directivos del Barça, pues es ir a por Mbappé, porque como veis, pues hay máximo consenso, es decir, hay, pues, por no decir muchos directivos, o sea, por no decir todos los directivos, pues que están dispuestos a apostar por el fichaje de Mbappé, al contrario que el de por Neymar, es decir, siempre se ha hablado, ¿no?, mucho de que la directiva, pues cuando se decide ir a por Neymar, pues hubo una, digamos, una parte, ¿no?, que no quería Neymar, pero luego otra que sí, pero en este caso sería distinto, en este caso, pues prácticamente lo he dicho todos, los directivos están de acuerdo en ir a por Mbappé, pero aquí el problema no es ir a por Mbappé, o sea, no es que los directivos estén de acuerdo, no, si no, el problema es cómo fichas en Mbappé el año que viene, es decir, porque hay muchas, pero muchas cuestiones que invitan al pesimismo, la primera, el Madrid, o sea, el Madrid lleva prácticamente, yo creo que desde la temporada 2017-2018, si no recuerdo mal que es cuando Mbappé ficha por el PSG, creo que sí, la temporada 17-18, o sea, desde el verano del 2017 creo que lleva ya, pues, prácticamente casi tres años, o sea, casi tres años, pues, intentando llegar a un acuerdo con el, bueno, primero con el Mónaco, se habló de que hubo un principio de acuerdo, se fue al PSG, con el PSG también han intentado llegar a un acuerdo, están en ello, o sea, no es un secreto que el Madrid esté muy interesado en Mbappé, y eso para mí es lo más preocupante, digamos, hablando ya de clave barcelonista, pero de alguna manera, más preocupante a la hora de ir a por Mbappé que el Madrid, pues lleva mucho, mucho tiempo intentando ficharle, y va a ser muy complicado, pues, digamos, echarle de la puja por el jugador, porque yo creo que es el club que está más interesado en él, y luego la segunda opción, y no menos importante, es el jeque, el jeque, que si no ha querido vender a Neymar al Barça, mucho menos va a querer vender a Mbappé, para mí, sinceramente, yo lo veo inviable, o sea, sobre todo por, primero, por lo del Madrid, y ya segundo lo del jeque, o sea, lo veo prácticamente inviable que Mbappé fiche por el Barça, a no ser que Mbappé, pues, se declara en rebeldía, un poco como lo que hizo Dembélé, ¿no?, que se declara en rebeldía, que no vaya a entrenar, o sea, que haga una presión, vamos, agotadora, y que el jeque diga, pues, bueno, este futbolista no quiere seguir, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salir del PSG, y, bueno, si quiere ir al Barça, pues, no nos queda otra, a no ser que suceda eso, que a no ser que suceda eso, que lo dudo mucho, que eso, por lo menos el año que viene, pues, la verdad es que lo veo prácticamente, voy a repetir, inviable, inviable, y es que es la realidad, luego sí que es verdad que hay, pues, la parte optimista, que es lo que dije yo el otro día, que es que, pues, esperar a que Messi acabe su contrato en 2021, que se vaya gratis, porque ya en 2021 acaba el contrato, que se vaya gratis en 2021, intentar convencer desde ya Mbappé, que espera al Barça, o sea, que, que espero un año más al Barça, y que ya la temporada que viene, no, a la otra, o sea, que espere este año y otro más, como dije en el vídeo que hablaba de Messi, y que lo he dicho, que se espere, bueno, serían dos temporadas más, y, y que, y que ya la temporada 21, no, sería la 20, 20, sí, creo que sería la, la, no, sería la 21, 22, creo, sería cuando Messi terminaría contrato, y, y lo he dicho, ¿no?, que se ponga lo que debería hacer el Barça, es, primero, ponerse de acuerdo todos los directivos, en ir a por Mbappé, y ya, una vez que parece ser que están de acuerdo todos, o la gran mayoría, pues, eh, contactar ya con el jugador, con el entorno, y transmitirle desde ya que, hombre, a ver, yo, sinceramente, teniendo en cuenta que Hazard, en teoría, va a estar en el Madrid, como mínimo, tres, cuatro años, pues, claro, o sea, Mbappé, Hazard, Vinicius, no sé cómo se, digamos, compenetraría esa delantera, yo, sinceramente, lo veo un poco inviable esa delantera, porque Hazard y Vinicius, sobre todo, son dos futbolistas, bueno, y Mbappé, también, bueno, sí que es verdad que Mbappé es un poco más polivalente, pero aún así es un futbolista que le gusta arrancar mucho en la izquierda, y, y a medida que, porque no se comenta, pero este jugador, a medida que va jugando, se va, se va jugando más en la izquierda, o sea, está empezando a jugar más en la izquierda, habrá que ver ahora con Neymar, habrá que ver, creo que mañana, jugar al PSN, habrá que ver si Mbappé ya vuelve a la derecha, pero, no sé, o sea, yo, sinceramente, le veo más en la izquierda, y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también, pues, que el Madrid, luego otra cosa positiva, hablando otra vez en clase de Blaugrana, que el Madrid, que parece ser que, como dijo Florentino Pérez, que hay un francés y puede ser que sea Pogba, pues ahí puede el Barça tener una vía, es decir, que el Madrid, pues, un poco despejaría el camino, aunque, sinceramente, por mucho que dijera eso, Florentino está más que claro que es Mbappé, o sea, Pogba, hombre, si le han pedido 100 millones por Pogba, no lo van a pagar, o sea, Florentino no va a pagar 200 millones por Pogba, si hay un jugador que Florentino está dispuesto a pagar 200 millones es por Mbappé, así que en blanco hay un botella leche, dice que quiere un francés, y el Manchester United no venda Pogba, y por menos de 200 millones, el Madrid no se va a gastar, o va a repetir, Florentino se va a gastar 200 millones en centracampista, y sí en Mbappé, con lo cual esas declaraciones van directas a Mbappé, por mucho que diga la gente Pogba, no, pero sí que es verdad que hay alguna posibilidad de que sea Pogba, a lo mejor me equivoco y sea Pogba, y en ese sentido va a repetir, pues despejaría mucho más el camino, sería mucho más guiable, pero como la realidad es totalmente distinta de mi punto de vista, pues lo único que hay viable en todo esto es que lo he dicho, que el entorno, el Barça contrate ya con el entorno, y que le prometa que en cuanto se vaya Messi, en 2021, pues sea el referente en el Barça. Y además, me llama la atención esta información ahora, ¿no? Bueno, más que nada por lo que se está hablando de Messi, de que si Messi se va del Barça, y yo sinceramente me creo la noticia, me creo la noticia por lo dicho, lo de Messi, sí que es verdad que, vale, que Messi dijo que se quedaba, pero yo creo que de 2021 Messi no, o sea, yo creo que Messi se va a quedar aquí como muchas temporadas más, y voy a repetir, me encaja perfectamente que ahora salga lo de Mbappé, en el sentido de que, bueno, de que si se va Messi gratis en 2021, pues yo creo, por lo menos de mi punto de vista, que la directiva, yo creo que estará pensando, y ahora mismo yo creo que dirán, hombre, si Messi se va gratis en 2021, yo creo que el único futbolista ahora mismo que puede sustituir de forma mediática, y también de forma futbolística, no, podríamos decir de alguna manera, por decir de alguna manera, perdón, pues yo creo que ese es Mbappé, y yo creo que lo que debe de estar pensando la directiva, antes que Neymar, pues lógicamente yo creo que el único jugador que ilusionaría al barcelonismo como sustituto de Messi sería Mbappé, así que con todo, pues, hombre, lógicamente, yo creo que nada de falta dar mi opinión si quiero antes a Mbappé o a Neymar, o sea, es que no hay color, o sea, no hay color, creo que se nos tiene Mbappé 20 para cumplir 21, o sea, tiene, creo que 6 o 7 años menos que Neymar, todo un futuro por delante, que si todo va bien y las lesiones respetan, si llegara al Barça en 2021, pues tiene prácticamente, voy a repetir, si las lesiones la respetan y él, pues se comporta como un profesional, como un buen profesional dentro y fuera del campo, pues como mínimo para unos 7-8 años, yo creo que mirando más hacia los 10, y voy a repetir, yo creo que eso Bartomeu lo sabe, y yo creo que debería estar trabajando ya, y no, descarto que esté trabajando ya para intentar ficharle. Pero como he dicho, y ya termino, sinceramente, si tuviera que dar un porcentaje, ¿no?, de cuántas posibilidades hay de que el Barça fiche a Mbappé, hombre, el año que viene yo creo que un 1%, el año que viene un 1%, en 2021, lógicamente, si no ficha por el Madrid el año que viene, pues yo creo que ya ahí subiría, mira, si el Madrid no ficha Mbappé y ficha Pogba, yo creo que ahí yo subiría un 50% de posibilidades, además que Mbappé creo que dentro de dos años termina contrato, con lo cual sería otro que no lo he dicho, pero sería, pues, digamos, otro factor a invitar al optimismo, ¿no?, que claro, que el PSG tenga que vender a Mbappé a la baja, a lo mejor por unos 150 millones de euros, 180 más o menos. Pero bueno, habrá que ver, porque lógicamente tienen que pasar muchas cosas, o sea, lo primero, lo primerísimo, es que pues Neymar no fiche por el Barça, porque claro, si Neymar ficha por el Barça, el Mbappé ya es imposible, ya sea en la temporada 20, 21, 22, 23, la que sea, va a ser imposible, porque si el Barça ficha a Neymar, lo más seguro es que Mbappé tarde o temprano acabe, o sea, no, no, acabe en el Madrid, en el City, pero en el Barça no, porque dejaría prácticamente al Barça, pues ya, como lo comenté, no en la quiebra, pero vamos, o sea, asomándose a la quiebra, vamos, bueno, bueno, si se hace lo de Neymar, que bueno, ahora están saliendo declaraciones del padre, informaciones de que incluso en enero, tutors porque habla de enero, bueno, yo voy a repetir que yo, yo en mi opinión ficharía lógicamente a Mbappé muchísimo antes que a Neymar, o sea, vamos, es que no hay color, como he dicho, pero lógicamente, pues se tienen que dar unas circunstancias que sean favorables para fichar a Mbappé, yo ojalá que, como dice esta información de Mundo Deportivo, que los directivos se pongan de acuerdo y en vez de ir a por Neymar que vayan a por Mbappé, pero es que la sensación es que el Barça tarde o temprano va a fichar a Neymar, pero bueno, habrá que ver qué sucede, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa y nunca se sabe, así que nada, dejad en los comentarios si vosotros ficharéis a Mbappé o a Neymar y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.